Bienvenidos a un estudio fascinante de las profecías del Apocalipsis. En una serie que estudiaremos vamos a considerar varios hechos que tienen que ver con los eventos del fin. Por eso esta serie se titulará Hacia dónde vamos según el Apocalipsis. Cuando mucha gente escucha hablar de profecías apocalípticas piensa en forma especial en guerras, en cataclismos, en eventos finales catastróficos. También los que conocen un poco más el Apocalipsis piensan en bestias salvajes, en monstruos, en rameras, en toda suerte de eventos fuera de lo común. Y olvidan muchos que por sobre todas las cosas hay un personaje central, hay un personaje favorito que tenemos que conocer para que esas profecías tengan valor. Porque de nada sirve que hablemos de los eventos finales si no conocemos a aquel que es nuestro Salvador. De manera que al considerar el tema mi personaje favorito en las profecías del fin, nosotros vamos a considerar varios títulos que se refieren a ese personaje central. Hace unos años atrás, escuché una anécdota de un joven que estaba estudiando, estaba leyendo una novela o romance, según lo expresan en otros lugares. Y cada vez que iba avanzando en esa lectura, se ponían nerviosos y decía, ah, si supieran lo que yo sé. El compañero lo miraba a un costado y no decía nada. Al rato otra vez, ah, si supieran lo que yo sé. Finalmente, cuando por tercera vez dijo, si supieran lo que yo sé, le preguntó el compañero, ¿qué es lo que sabes? Entonces, como despertando de un sueño dijo, lo que pasa es que al personaje favorito de esta novela, estaban por liquidarlo, de manera que fui al final y vi que él triunfó. Y cada vez que están por acabar con él, digo entonces, ah, si supieran los enemigos lo que yo sé. Yo quiero decirte, mi querido amigo y amiga que me escuchas, que si conoces las profecías de Daniel y Apocalipsis, podrás decir ante cada crisis que se levanta en el mundo, ah, si el mundo conociera lo que tú conoces, ah, si el mundo supiera lo que nosotros conocemos. De manera que vamos a estudiar en esta oportunidad los títulos al que se refieren a ese personaje central de las profecías del Apocalipsis. Y hay dos libros por excelencia apocalípticos en la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento y es el libro de Daniel. El otro está en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, escrito por Juan, y se titula El Apocalipsis. En Daniel, el capítulo 8, el versículo 25, nosotros leemos que un poder terrenal iba a levantarse contra el príncipe de los príncipes. Habría un príncipe terrenal, impostor, que buscaría levantarse contra el zar zarim, por usar la expresión hebrea, príncipe de los príncipes. Y en el versículo 11, en la parte descriptiva de esa visión, lo llama zar seba, príncipe del ejército. Ese poder, impostor terrenal, iba a tratar de levantarse contra el príncipe del ejército, iba a tratar de engrandecerse sobre ese personaje que será el personaje favorito de las profecías del fin. Y le quitaría el continuo. Esa expresión continuo es una referencia al servicio sacerdotal. Y hasta el lugar de su santuario, echaría por tierra. En otras palabras, este personaje favorito de las profecías de Daniel es un sumo sacerdote que ejerce un continuo ministerio sacerdotal. Cuando Josué, el líder del pueblo de Israel que debía introducirlo en Palestina, debió cruzar el río Jordán y enfrentarse con la fortaleza más grande de Palestina, que era Jericó, él se retiró por unos momentos para buscar la dirección divina, porque si fracasaban en esa empresa, todo el pueblo iba a desesperarse, se iba a desbandar, iba a haber una mortandad muy grande. De manera que mientras estaba orando, levantó por unos momentos los ojos y vio a un personaje alto con una espada desenvainada en la mano, no reconoció en él a ninguno de sus generales, pensó si sería alguno de sus enemigos, pero lo vio tan excelso que se dijo, pero tal vez no es de nuestros enemigos. Y con valor se acercó a él y le dijo las siguientes palabras que encontramos en el capítulo 5 del libro de Josué, los versículos 13 al 15. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Prestemos atención a esta expresión, eres de los nuestros, porque va a aparecer de nuevo esa expresión también en el libro de Daniel. Y le respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. El zar se va, o a veces expresado zar se va, o príncipe de los ejércitos en plural. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró. ¿Qué significa esto? Que ese príncipe del ejército era un príncipe celestial como en el libro de Daniel. Y no era simplemente un ángel, porque nunca un ángel pidió que se arrodillen delante de él. Al contrario, vemos en el libro del Apocalipsis que cuando Juan quiso postrarse ante un ángel, el ángel le dijo, no, no lo hagas porque yo soy consiervo contigo, adora a Dios. Y es más, el príncipe del ejército le dijo a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Eso lo requiere solamente la deidad. Hace varios años atrás, hice un viaje con mi hermano menor desde Francia hasta Turquía. Visitamos varios lugares de Turquía y la primera ciudad importante que íbamos a ver era Estambul. Allí hay una mezquita muy famosa conocida como Mezquita Azul. Para entrar a su interior, se nos requirió quitarnos los calzados de los pies. Guardaron esos calzados en un cajoncito y nos dejaron un número para poder retirar esos calzados a la salida. Y en relación con ese hecho, nosotros recordamos esos episodios de la época antigua. En el interior de la mezquita había solamente alfombras, no había imágenes porque los musulmanes no veneran imágenes. Había alfombras, algunos se arrodillaban, otros estaban en pie. Las mujeres y los niños estaban más atrás. No podían entrar donde entraban los hombres. Hoy no tenemos la costumbre de quitarnos el calzado de los pies. Porque vivimos en otra generación, en otro contexto y la reverencia se la puede expresar de diferentes maneras. Pero en esa oportunidad, en la época de Josué, ese era un requerimiento que también debió usarlo o obedecerlo Moisés y otros personajes de la antigüedad. De manera que es un personaje divino, un personaje celestial. Al considerar el término seba, ejército, encontramos que ese término se lo emplea en la Biblia en varias ocasiones. Se lo emplea, por ejemplo, para una orden sacerdotal. Por ejemplo, en Números, en el capítulo 4, en el libro de Números, aparece varias veces la expresión seba en referencia a un sacerdocio. Y se organizaba como un ejército. La expresión seba parece también conectada con el término Yahvé, el eterno. Y a menudo la traducen no como ejército, sino como omnipotente. En Jeremías, por ejemplo, el libro Jeremías, las versiones modernas la traducen a esa palabra como omnipotente. Pero significa literalmente el eterno de los ejércitos. Sar significa príncipe. Muchos de ustedes conocen sin duda la Biblia. Si yo les preguntara cómo se llamaba la esposa del patriarca Abraham, ustedes me dirían Sara. ¿Y qué significa Sara? Sara significa princesa. La terminación A hace el femenino. Sar es príncipe, Sara, princesa. ¿Ven? Aunque les pueda parecer difícil el hebreo, al menos unas pocas palabras no nos van a hacer mal para ver el valor de algunos términos. Y ya aprendieron una que no se van a olvidar. Un término que no se van a olvidar. Sar, príncipe. Al hablar de Sar, príncipe, nosotros encontramos que también se aplica ese término a sacerdotes. Se habla de los príncipes del santuario. De los príncipes de Dios. En primera crónica es 24, 5. Isaías 43, 28, por ejemplo. También se habla de los príncipes de los sacerdotes. Sarim es el plural. Y eso aparece en segunda crónicas 36, 14 y otros pasajes más. Y también se usa ese término para referirse al sumo sacerdote. El gran príncipe que es ungido aparece en números 33, 25. De manera que, en relación con ese ministerio del continuo, la expresión termina que veremos enseguida, el continuo ministerio sacerdotal, vemos que en Daniel, el capítulo 8, se habla de un sumo sacerdote que ejerce un continuo ministerio sacerdotal que un príncipe terrenal trata de quitárselo, de obstruírselo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos en la epístola de los Efesios, el capítulo 1, los versículos 20 al 22, que Cristo es el príncipe de la iglesia. Dice allí el apóstol Pablo que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero, y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. De manera que acá vemos que es un príncipe de príncipes, está por todo, sobre todo señorío, sobre todo principado. Dice Filipenses 2.9, además que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Él es el príncipe del ejército, ante quien Josué se arrodilló. Alguien que fue exaltado y sentado a la diestra de Dios, cosa que el apóstol Pablo dice en la epístola a los hebreos que ningún ángel pudo hacer, porque a nadie Dios le dijo jamás, siéntate a mi diestra. Solo a Cristo, solo a este personaje divino, al quien los evangelios llaman Emanuel, Dios con nosotros. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 4, se lo llama también príncipe de los pastores. Recordemos que nosotros los pastores somos frágiles, somos seres humanos. Podemos equivocarnos, cometemos errores, pero contamos con un príncipe que está por encima de nosotros y él puede guiarnos y dirigirnos para poder cumplir con la misión pastoral, cuidar el rebaño espiritual del Señor. Príncipe de los pastores, un término equivalente a príncipe de los príncipes, como lo habíamos visto hace unos momentos. Ahora, un poder terrenal, nos dice el capítulo 8 de Daniel, iba a tratar de sustraer de ese príncipe celestial, ese ministerio de intercesión, ese ministerio sacerdotal. Y lo encontramos cumplido en la historia. El rey Salomón escribió en lo que está registrado en el primer libro de los reyes, el capítulo 38 y los versículos 38 al 39, que Dios es el único que puede perdonar pecados, dijo allí, oye toda oración, cuando inauguró el templo de Salomón. Oye, dijo, se refirió a Dios, toda oración desde el cielo, desde tu morada, y perdona, porque sólo tú conoces el corazón de los hombres. Pero habría un poder, un príncipe terrenal, que buscaría quitar del príncipe celestial, Cristo Jesús, ese ministerio sacerdotal que iba a efectuar en el futuro, ya anticipado en las profecías de Daniel. Y eso sería una blasfemia, porque nadie puede perdonar pecados, sino sólo Dios. Años atrás, un compañero mío de estudios, cuando éramos jóvenes, viajaba de Montevideo a Buenos Aires en avión. vio allí a un hombre sumamente nervioso. Y como estaba estudiando teología, le dijo, puedo ayudarlo en algo, soy religioso. bueno, el hombre le dijo, no, gracias, está bien. Pero cuando el vuelo comenzó, y salieron de Uruguay, entonces sintió que podía abrirle su corazón y le dijo, tuve un problema con mi esposa, perdí el control, tomé un revólver y la maté. En la desesperación, cuando me di cuenta lo que había hecho, llamé un abogado, y ustedes saben que en esta tierra hay abogados para todo, le preguntó el abogado, ¿tiene otra bala el revólver? Sí, le respondió, pégate un tiro en la mano, llama a la policía, y di que fue en defensa propia. Bueno, este pichón de pastor, porque recién estaba estudiando teología, no pensó que se iba a encontrar con un cuadro de esa naturaleza. Y al verlo allí con ojos tan grandes, este hombre le dijo, bueno, yo fui a un sacerdote y me confesé. Allí reaccionó mi amigo y le dijo, oiga, señor, usted ha recibido el perdón de un hombre, pero está seguro que recibió el perdón de Dios. ¿De qué sirve el perdón de un hombre que no puede leer y conocer el corazón? Solo Dios conoce el corazón de los hombres. Y si tú, querido amigo, quieres recibir el perdón de los pecados, tienes que abrir tu alma, desnudar tu alma delante de Dios. Y él sí puede conocer tu corazón y limpiarte, y darte el perdón que necesitas. Volviendo a nuestra profecía, habría un poder terrenal que buscaría quitar ese ministerio sacerdotal intercesor del príncipe celestial, al que en el Nuevo Testamento, en la dimensión cristiana, en la dispensación cristiana, se lo conoce como Cristo Jesús. Solo ante Dios debemos arrodillarnos en el nombre de Jesús, según leímos recién, para recibir el perdón de los pecados. Pasemos al capítulo 9 de Daniel. En los versículos 25 y 26, se lo llama otra vez príncipe, pero no se usa el término zar. Aquí se usa el término nagir. Y el término nagir nunca se lo empleó en la Biblia hebrea para referirse a un personaje celestial, solo para referirse a un personaje terrenal. De manera que ahora vemos a nuestro personaje central en su condición terrenal, porque hasta da su vida, hasta muere por su pueblo. Dice en los versículos 25 al 26, que se lo llama Mesías príncipe, Mesías nagir. El término Mesías significa, en griego es Cristo, y en castellano es ungido. Y le quitarán, dice la vida, al ungido, al Cristo, al Mesías prometido. En ese mismo capítulo, en el versículo 24, se habla de la inauguración del templo de ese príncipe celestial. Dice que vendría para expiar la iniquidad. Versículo 24 del capítulo 9. Para traer la justicia eterna y ungir el lugar santísimo. Kodesh, Kodashim en hebreo. Algunos han traducido este pasaje por santo de los santos. No, se refiere siempre en la Biblia al lugar santísimo, a cosas que tenían que ver con algo muy sagrado. En este gráfico, ustedes podrán ver que hay distintos momentos en la intercesión sacerdotal, tal como Dios la representó en el antiguo Israel. La intercesión inaugural se daba en el patio. La intercesión continua se daba en el lugar santo donde había tres muebles, el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso, el lugar más específico de intercesión. Y luego, al final del año, se abría la puerta al lugar santísimo para la intercesión final. Pero la expresión continua que aparece en el libro de Daniel está ligada a esa intercesión regular, continua, en el lugar santo. Esa palabra continua en hebreo es tamir. Y tiene que ver con el ministerio regular que se cumplía en el lugar santo del templo terrenal, en el primer departamento del templo terrenal. Siendo que Daniel está hablando de un príncipe en el cielo. Ahora, al ir al Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2, el versículo 5, dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Hebreos 8, 1 y 2, dice el apóstol Pablo, tenemos un sumo sacerdote en el cielo que es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Vemos también que Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y luego inició un ministerio de intercesión sacerdotal. Él es el ministro del santuario del que se refería el profeta Daniel. Y como Jesús permanece para siempre, dice Hebreos 7, 24 al 25, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. vayamos ahora al capítulo 10. En el capítulo 10 de Daniel, nosotros vemos que Daniel se refiere a este mismo personaje favorito de nuestras profecías como Miguel, vuestro príncipe. Se trata a alguien de mayor que Gabriel, porque vino el ángel Gabriel y le dijo a Daniel, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí. Entonces, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Recuerdan ustedes lo que le preguntó Josué al príncipe del ejército celestial? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y nosotros tenemos que saber, como Daniel ahora podía ver, que ese príncipe celestial es uno de los nuestros. Querido amigo que me escuchas, que me estás viendo en estos momentos, tienes que saber que si quieres puedes tener un príncipe todopoderoso en los cielos, que puede formar parte de tu vida y lo podrás considerar como alguien que vela por ti. Es uno de los nuestros. Vuestro príncipe es nuestro príncipe. Aquí podemos ver este título Miguel. Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué significa Miguel? Está compuesto por tres palabras que significan mi, ca, el. Mi, ¿quién? Ca, Dios, perdón, mi, ¿quién? Ca, como, el, Dios. El arcángel Miguel, en la epístola de Judas, no el que traicionó a Cristo, sino uno de los apóstoles, el versículo 9, habló de él también como arcángel que contendía con el diablo y le dijo el Señor, te reprenda. Al ver alguien como Dios, eso es lo que significa Micael, Maicael en inglés, Miguel en castellano, pero en hebreo es Micael, quien, como Dios. Vamos al Apocalipsis en el capítulo 12, los versículos 7 al 10, y allí vemos que es el personaje central en la lucha, en la confrontación con el príncipe de las tinieblas. Hubo una gran batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante. La lucha entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Y Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. ¿Quién como Dios y sus ángeles combatieron al dragón? Eso es lo que dice. Y el dragón y sus ángeles, el dragón representa a Satanás, combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, fueron expulsados de allí. Acá vemos nosotros, en el libro de Daniel especialmente, que hay una conexión entre los príncipes terrenales y los príncipes de las tinieblas. Y hay una lucha espiritual que se da por encima de ellos. Eso lo vemos en Isaías 24, 21 también. Hay un pequeño apocalipsis de Isaías, denominado así por los teólogos, que va de los capítulos 24 al 27 de Isaías. Y en el versículo 21 de Isaías 24, hablando de la crisis final, dice, En aquel día, el Señor castigará en el cielo al ejército del cielo y en la tierra a los reyes de la tierra. Aquí se identifica a los ángeles malos con los reyes de la tierra. Por eso, debemos saber que en esta vida, nosotros tenemos que luchar no contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo, sino contra potestades espirituales en los aires. Y otra vez quiero decirte, amigo, que me estás escuchando, que en la vida que tú tienes, deberás enfrentarte con muchas cosas detrás de las cuales operan los príncipes del mal o los príncipes del bien. Hay ángeles del bien y del mal que luchan por apoderarse del control de la mente humana. ¿Bajo cuál influencia quieres tú estar? Por supuesto, bajo los ángeles que Dios envía para poner buenos pensamientos, para que podamos triunfar en la vida. Sigamos con nuestro personaje favorito. en el capítulo siete de Daniel, los versículos nueve al diez, muestran el juicio final, la corte del juicio final. Mientras yo miraba, dice Daniel, fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. Se presenta Dios como un anciano de larga edad. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. Podemos imaginarnos ese espectáculo de millones y millones de ángeles que forman parte de ese cortejo celestial de la corte final de juicio del mundo y sigue diciendo en su visión el profeta Daniel el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. ¿Qué podremos responder ante un tribunal que tiene todo escrito toda nuestra vida escrita en la corte del cielo? Pero entonces aparece un hijo del hombre y este es el título de nuestro personaje central ahora. Dice los versículos 13 y 14 de Daniel 7 y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre llegó hasta el anciano de días hasta Dios mismo y fue llevado ante él y le fue dado dominio y gloria y reino y todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieron su dominio es eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido ¿Cómo se lo llama? Hijo del hombre uno de los nuestros uno que adoptó nuestra carne y nuestra sangre eso lo podemos entender mejor en el nuevo testamento en los evangelios cuando vemos que Dios mismo se encarnó y asumió nuestra naturaleza para dar su vida y redimirnos y en la época final del mundo él se representa en esa corte del juicio como hijo del hombre vamos al apocalipsis el capítulo 1 los versículos 12 al 13 la primera visión del apocalipsis vuelve a llamarlo hijo del hombre dice juan en el apocalipsis vuelto vi siete candelabros de oro y entre los siete candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies por supuesto juan entendió que se refería a jesús porque dice semejante al hijo del hombre porque lo ve glorificado porque lo ve entre los ángeles de dios aquí en la tierra lo había visto humilde entre los hombres y hasta dar su vida por los pecadores pero ahora lo ve exaltado en el cielo y lo ve en el lugar santo del templo terrenal intercediendo para que las lámparas que representan a las iglesias no la luz de esas lámparas no se extinga no se extinga sino que siga alumbrando vayamos al capítulo 3 del libro de daniel en los versículos 14 y 15 se nos muestra una gran confrontación en realidad todo el capítulo 3 habla de un de una especie de juramento de lealtad según algunos documentos arqueológicos se sabe que el rey Nabucodonosor el rey de Babilonia no era no tenía un poder incontestable un poder absoluto hubo revueltas en su reino y hay hasta un juramento de lealtad que se pudo descubrir que está registrado en un prisma de barro antiguamente no escribían en papel no se lo había descubierto todavía y allí aparecen los personajes que comparecieron ante un juramento de lealtad a Nabucodonosor y al dios de Babilonia y aparecen los nombres de los tres valientes hebreos con los cargos que estaban ocupando en esos momentos llama la atención que no aparece Daniel sin duda Daniel le había explicado la primera visión el sueño que había tenido Daniel y lo habrá llevado a un lugar más lejos y el rey ordenó que todos debían postrarse ante una estatua de oro en la visión que había visto el rey que Daniel había explicado la cabeza estaba solamente cubierta de oro y representaba el reino de Babilonia pero después venían los pechos de plata venían también el bronce el vientre de bronce venían las piernas de hierro y eran reinos que Daniel explicó al rey iban a sucederlo en alguna revuelta que habrá tenido en su reino sin duda Nabucodonosor quiso hacer una estatua toda de oro para que a nadie se le ocurriera apurar el reemplazo y así que ordenó que todos se postraran ante esa estatua de oro pero hubo tres valientes hebreos que no lo hicieron en ese prisma que algunos creen que está vinculado a ese juramento de lealtad estaba también el rey de Jerusalén y tal vez él se inclinó porque no aparece aquí pero estos tres valientes hebreos permanecieron en pie entonces el rey los llamó y les dijo si ustedes no adoran la estatua que Dios los librará de mis manos Daniel 3 14 y 15 y que le respondieron estos tres valientes jóvenes hebreos nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego el rey preparó un gran horno para quemar los vivos una hoguera viviente y le dijeron ahora al rey y de tu mano oh rey nos librará y aunque no nos librara sepas oh rey que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado como podían estos valientes hebreos atreverse a rechazar la orden del rey ninguno de sus súbditos se atrevía a hacerlo se enfureció el rey ordenó calentar más el horno y los arrojaron atados y al arrojar los atados murieron los que los arrojaron por acercarse demasiado a ese fuego pero el rey quedó absorto miró a ese horno y dijo entonces no echaron tres varones atados dentro del fuego yo veo cuatro varones que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño y el cuarto es semejante a un hijo de Dios en la terminología aramea del rey es semejante a un hijo de los dioses los hebreos usaban el término elohim dioses a menudo con el verbo en singular para referirse a un hijo de Dios y los hebreos podían entender que el que allí estaba era un hijo de Dios el hijo de Dios podemos entender la dimensión de este título comparado con el otro que vimos hijo del hombre ante la corte más grande en la tierra se representa este personaje favorito nuestro uno de los nuestros como hijo de Dios embajador del cielo ante la corte más grande del cielo se presenta como uno de nosotros hijo del hombre esos dos títulos los encontramos en los evangelios aplicados a Jesús hijo de Dios hijo del hombre perfecto mediador puede mediar ante los hombres representando a Dios porque conoce a Dios y porque él es de naturaleza divina y puede mediar ante los hombres ante Dios representando a los hombres porque se hizo carne habitó entre nosotros y entiende nuestro lado vayamos vayamos al apocalipsis en el capítulo 5 de apocalipsis vemos una visión que es la visión capital diría central del apocalipsis aunque está en la primera parte bastante al principio allí hay dos términos que se emplean para hablar de nuestro personaje favorito en las profecías del fin la raíz de David se refiere allí alguien que vino de la genealogía de David y se lo llama también el león de la tribu de Judá un título que ya lo dio a Judá Jacob el padre de los doce patriarcas de Israel y un tercer título aparece cordero porque el título león de la tribu de Judá y al mismo tiempo cordero tan contrastante porque ante el enemigo ante los poderes de la tierra es tan fuerte como un león para proteger a su pueblo pero al mismo tiempo para con su pueblo él es como un cordero tierno como un cordero que tiene compasión de las ovejas del rebaño vamos a otros lugares del apocalipsis y vemos que él es el rey de la nueva Jerusalén es el nuevo David David fue rey de la vieja antigua Jerusalén pero hay una Jerusalén hay una ciudad celestial que es la nueva Jerusalén y Cristo va a ser coronado rey de esa Jerusalén los judíos esperaban en los días de Cristo que el Mesías se sentase sobre la vieja Jerusalén y reinase sobre todo el mundo pero él venía para cumplir esa misión de sentarse en el futuro después de dar su vida por los pecadores en la nueva Jerusalén en esa ciudad celestial en el capítulo 12 de Daniel en el versículo 1 en el último capítulo de Daniel al hablar del tiempo del fin dice en aquel tiempo en el tiempo del fin en el versículo 40 del capítulo 11 hablaba del tiempo del fin y entonces dice en aquel tiempo se pondrá de pie Miguel se levantará Miguel literalmente se pondrá de pie el gran príncipe que se pone de pie por los hijos de tu pueblo que está de parte de los hijos de tu pueblo uno de los nuestros en la crisis final del mundo es uno de los nuestros y serán librados todos los que se hayan escrito en el libro del Cordero aquí está siendo Daniel una referencia a esa corte de juicio celestial ante la que comparece el hijo del hombre para vindicar a los santos del altísimo como los describe Daniel en su profecía podemos ver toda esta proyección de estos títulos y del ministerio de este personaje favorito de nuestras profecías apocalípticas lo vemos intercediendo por el pueblo como Miguel quien como Dios nuestro príncipe lo vemos también en la inauguración del templo celestial dando su vida por su pueblo como el Mesías el príncipe ungido en el capítulo 9 en el capítulo 8 lo vemos intercediendo en el lugar santo con un continuo ministerio o servicio sacerdotal es el príncipe del ejército y se lo llama también príncipe de los príncipes que está por encima de todo principado a pesar de que blasfemamente un príncipe impostor terrenal trata de sustraer ese ministerio de intercesión continua ya que nos dice el apóstol Pablo que Jesús vive en el templo celestial para interceder por nosotros nunca lo vamos a encontrar durmiendo porque él vive para interceder por su pueblo y en el tiempo final él se representa como uno de los nuestros como hijo del hombre de nuevo como Miguel también que viene se levanta para no solo para interceder por nosotros sino para librar a su pueblo de los príncipes terrenales que están en rebelión contra Dios vamos al apocalipsis y encontramos otros títulos más el título cordero es el que más aparece en el apocalipsis pero también se refiere a él en el capítulo 17 como fiel y verdadero el capítulo 19 también como la palabra de Dios en el capítulo 1 el apóstol Juan ve que el ángel le habla de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra él es el primogénito él es el primero el principal y si él resucitó de los muertos y es el primero es porque nosotros vamos a ser resucitados después al que nos ama dice el apóstol no nos amó sólo cuando murió continúa amándonos mientras intercede ante su padre en el templo celestial y con su sangre nos libró de nuestros pecados dice el apóstol Juan y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su padre a él sea gloria imperio para siempre jamás amén que otros títulos más encontramos en apocalipsis 21 2 y también en capítulo 2 16 se lo refiere como rey de reyes y señor de señores como la estrella radiante de la mañana se lo refiere también como el esposo el esposo de su pueblo a Dios se lo declaró el esposo Dios se representó como el marido de su pueblo Israel en la antigüedad y ahora en la iglesia Cristo es el esposo de su iglesia y al hablar de la ciudad santa de la nueva Jerusalén él es el esposo él se va a casar con esa ciudad que el padre le va a entregar lo que significa que va a ser coronado como rey de reyes y señor de señores que maravilloso es poder contar con un príncipe celestial que vive para interceder por nosotros y cuida para que nuestra fe no decaiga cuando está entre los candeleros según lo vimos en el capítulo 1 él está cuidando que nuestra fe no se apague recuerdo hace unos años atrás cuando un trío femenino cantaba las palabras de un salmo que decía el que protege a Israel no dormirá el que protege a Israel no dormirá no dormirá no dormirá que maravilloso podemos nosotros dormir pero hay alguien que no duerme que vela por nosotros y tendrá cuidado de nosotros años atrás en Buenos Aires una hermana de mi esposa estaba enseñando en un colegio secundario público había una fiesta patria que caía en sábado en el día que Dios indicó que no se debía trabajar sino dedicárselo a él y como ella guardaba el sábado se acercó al director de la institución y le dijo que ella no podría venir y le dio las razones el gobierno estaba queriendo fomentar el espíritu patriótico y esta este director le dijo señora si usted no viene a este festejo patriótico queda automáticamente despedida como es posible que en pleno siglo XX eran el siglo XX todavía como es posible que en el siglo XX algunos antepongan su religión a la patria bueno ustedes saben que siempre hay gente que es intolerante y ella se fue le contó a su marido y estuvieron pensando que hacer no querían perder el trabajo pero querían ser fieles a Dios como aquellos valientes hebreos que se mantuvieron en pie cuando quisieron otros que se postraran ante una estatua de repente mirando la televisión vieron el noticioso que había una persona que acababa de ser nombrada como la segunda como la que acompañaba al ministro de justicia de la nación el segundo allegado del ministerio de justicia de la nación el marido de mi cuñada reaccionó y dijo y mencionó el nombre él fue compañero mío de clase él estudió en nuestro colegio en el colegio adventista él conoce que nosotros somos en cada país de la tierra amantes de la patria y de la bandera que nos cobija él puede entender nuestro caso y si vamos a él con este problema y entonces fue y cuando pidió para hablar con él les decía díganle que fulano de tal quiere hablar con él y naturalmente lo recordó lo hizo pasar que te ha traído para aquí bueno quería felicitarte me di una sorpresa le dijo bueno y que más y le contó y saben lo que dijo el segundo allegado al ministerio de justicia de la nación no te preocupes yo sé que los adventistas aman la patria yo viví con ustedes yo entiendo lo que ustedes creen dile a tu esposa que vaya a ver de nuevo a ese director y en menos de media hora tendrás esto solucionado y ustedes saben que los teléfonos que van de arriba para abajo corren más rápido figurativamente hablando porque no hay subidas ni bajadas en los teléfonos cuando la esposa fue a ver al director con temor todavía lo vio asustado y le dijo el director señora como es que fue al ministerio de justicia de la nación con su caso por supuesto en este país hay libertad de conciencia vaya a su iglesia adore a su dios no va a tener ningún problema porque no me explicó mejor las cosas yo quiero decirte querido amigo que lindo es contar con alguien que está allá arriba cuando se lo necesita pero por encima de los poderes terrenales por encima de los presidentes por encima de los ministros por encima de los patrones de los jefes de toda autoridad terrenal hay un príncipe de los príncipes que puede ser tu príncipe si tú lo deseas hoy quiero exhortarte a que lo aceptes como tu príncipe porque para eso vino él vino para dar su vida por ti querrás realmente de todo corazón decirle si señor te doy mi corazón quiero que seas mi príncipe quiero que dirijas mi vida quiero que me protejas en el diario transitar por este mundo y quiero también que en la corte final de juicio tú intercedas por mí y me des la vida eterna que así sea es mi deseo amén te doy mi corazón 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 Gracias.